Muy interesante y realmente qué satisfacción, Freddy, porque realmente los adultos mayores somos cada día más y estamos cada vez más felices de poder decir, sí, aquí estamos, ¿no es cierto?, para defender nuestros derechos, para decir, bueno, somos una parte de la vida, ¿no es cierto?, porque, o imagínate que una persona se jubila a los 60, 65 años, tiene 30 años de vida todavía, 30 años para dar, entonces esto es importantísimo, que nos juntemos y que digamos, sí a la vida, porque realmente es así. ¿Y este tipo de encuentros se dan en el marco de qué? Digo, hace poco festejaron días especiales, pero ¿tienen ustedes una semana de festejos en particular? No, hicimos un mes de festejos, sí, para que no nos quede poco, ¿viste? Hicimos un mes de festejos, nos tomamos todo el mes de octubre, el primero de octubre es el Día Mundial del Adulto Mayor, ¿no es cierto?, declarado por la ONU, pero no, nosotros nos tomamos todo el mes para que no nos falte, ¿viste? ¿Y hay actividades de qué tipo, por ejemplo? Bueno, de este tipo, por ejemplo, una fue esto de juntarnos, estuvimos haciendo encuentros allá en el centro de jubilados con trabajos de memoria y todo ese tipo de cosas, la semana, el viernes ahora, tenemos una caminata, por la parte física, ¿no es cierto?, que nos vamos desde el centro de jubilados al parque de la ciudad, los invitamos a todos a que nos acompañen porque realmente es muy lindo, y el cierre va a ser un pino a la canasta, ¿viste?, para bailar un poco. Muy bien, ¿y hoy hay abuelos de qué lugares, por ejemplo? Hoy estos abuelos son todos de la esquina encendida de Santa Fe, es un lugar municipal, un lugar de la gobernación, ¿no es cierto? Nosotros los fuimos a visitar en abril y ahora vinieron dos colectivos llenos. Devuelven gentileza. Por partida doble, realmente hermoso, muy lindo. ¿Y se habla también de problemáticas comunes, de soluciones a esas problemáticas comunes? En estos encuentros no, en estos encuentros son para distenderse, ese tipo de problemáticas y cosas se hablan en las reuniones de PAMI, ¿no es cierto?, cuando nos reunimos allá, allá llevamos problemáticas, pero acá no, es distendernos y pasarlo lindo. Mucha buena onda ahí en la oportunidad. La verdad que si se bajaron de los colectivos ya cantando, realmente buenísimo, una alegría. Bueno, así que la próxima actividad es el Viernes Venidero. El Viernes Venidero, una caminata al Parque de la Ciudad y después nos vamos a mover un poquito con María Lely que pone toda la onda, también está con nosotros. Todos los jóvenes que están con nosotros son maravillosos, realmente. Ana, muchas gracias. A ustedes por estar siempre.